Estamos ofreciendo a la comunidad, pidiendo una ayuda, una colaboración, se ha dicho. El domingo en la escuela se va a realizar una venta de pollos a la parrilla para festejar el Día de la Madre al mismo tiempo. Lo salvamos a los maridos de hacer el asado. Y el que quiera comprar, si todavía no han ido a visitarlo o no le han avisado, puede hacerlo a los teléfonos. Griselda Fabre, el 154-59-434. Al mío, al de Lola Tello, 154-16-7-10. O al de Juan Fantini, al 500-061. Y los pollos se van a poder retirar desde las 12 del día. Los beneficios que se junten van a ser para necesidad de la escuela, porque como el año pasado no se ha podido realizar nada, ahora este año lo poco que podamos hacer y si no, ponernos las pilas ya para el año que viene también. Porque, claro, no se pudieron hacer las cenas de egresado de las bodas, ni se puede hacer la cena de los chicos de séptimo grado. Vamos a ver cómo los vamos a despedir este año. Pero, en fin, reuniones así no se pueden. Son mucha la gente que se reúne y entonces hay que por lo menos cuidarse. Porque todavía esto no pasó del todo. Está todavía. Así que hay que cuidarse. Y el precio del pollo es de 800 pesos. Se puede retirar desde las 12 del mediodía el domingo 17. En el local de la escuela. Gracias. 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 Gracias.